Con la presencia de la viceministra de las TITS, María Carolina Hoyos Turbay y el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco, se entregaron 48 baulas tecnológicas completamente dotadas en la Comuna 17 de la capital, Vallecaucana. Hoyos Turbay señaló que el proyecto, que tuvo una inversión de 3.500 millones de pesos y beneficiará a 15.000 estudiantes, cuenta con un equipamiento de 40 computadores Huey Parker, un videoproyector interactivo y un computador portátil para el docente. 47.000 millones de pesos le hemos invertido a Cali en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en estos primeros cuatro años del gobierno del señor presidente Santos. Sin lugar a dudas, nunca antes un gobierno ha invertido tantos recursos en la ciudad de Cali en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y le estamos apostando a hacer que Cali sea una ciudad mucho más inteligente, una ciudad amigable y que genere prosperidad para todos a través de la tecnología. Yo creo que esto es una manera muy fácil de acceder a la información en internet, ya que es un medio demasiado rápido y me parece que el gobierno está haciendo una gran labor. Por su parte, el mandatario de los caleños manifestó que este proyecto es el comienzo de la verdadera revolución educativa y es considerada la gran mega obra para la ciudad. Es el comienzo de la verdadera revolución educativa, ya las revoluciones están desprestigiadas porque todo el mundo dice hacer revoluciones, pero lo que está cambiando aquí es el modelo pedagógico que imperó por siglos en la humanidad, que el profesor era el que sabía todo y el estudiante era un receptor pasivo del conocimiento del profesor. Con esta tecnología que se está aplicando, el estudiante se vuelve un buscador activo de su proceso, lo cual no solamente mejora la calidad, sino que a través de internet tiene todo el mundo a su servicio.